aquí seguimos ya con este canal 9 al día después de haber cambiado nuestro plato y terminar nuestro panel de la suerte ya saben que los martes llega el momento de abrir la ventana a la actualidad y lo hacemos con este programa además que hoy estamos calentitos aquí en plato porque hace una noche muy gélida así que vamos a comenzar con nuestra primera invitada de la noche ella soraya san pedro de guisar muy buenas noches que vemos que viene cómoda no hace mucho frío aquí dentro en la calle un poquito más aquí se está muy bien en la calle sí llevamos ya unos días que el invierno que el invierno ha entrado de lleno pero bueno es lo lógico es lo normal lo que toca bueno como lleváis estos 15 días hace 15 días que no nos vemos la última vez nos hablaste de las rebajas de esos abrigos sobre todo que bueno vienen pisando fuerte porque vean ustedes las temperaturas que tenemos y los termómetros siguen desplomándose pues sí la verdad es que con él con el frío pues la venta de los abrigos de las parcas los chaquetones todo este tipo de lo que es la prenda de para abrigarse pues yo creo que sí que se ha incentivado un poquito las rebajas van avanzando ya estamos con con las segundas rebajas y entonces bueno pues yo creo que la gente ya las ha tomado con ánimo y con ganas para ir calentitos por la calle nos han hecho caso las clientas porque hablábamos la última vez de que era importante que no dejasen para el final las prendas que les gustaran por si acaso no había tallas o no estaba exactamente la que ellos querían efectivamente o sea cuando una cosa realmente la quieres no hay que dejarla para el final pues porque al final efectivamente te quedas sin ella sin embargo bueno pues luego podemos aprovechar cuando ya estamos en las últimas rebajas podemos aprovechar pues para esos caprichos que no teníamos a lo mejor tanta intención pero ya como se quedan muy bien de precio pues bueno el caprichito pero lo que quieres cuanto antes mejor bueno solaya hoy nos habéis traído una parte nueva de rebajas tenemos más abrigos más complementos más looks para mostrar y así en líneas generales que es lo que podremos ver a continuación bueno pues vamos a ver colorido variado que como hemos visto todos estos días sobre todo lo que es la prenda de abrigo que es para nosotros es lo más lo más fuerte de la temporada y bueno pues me he traído otra vez mi chuletita y os voy a decir unos cuantos precios para que veáis los precios de los complementos y los precios de los de los abrigos de los pantalones bueno pues por tener una idea un poquito general sí porque no es fácil además con tantos precios con tantas prendas acordarse de todos ellos y soraya efectivamente nos los trae todos anotados importante también conocerlos la gente al final es lo que quieres saber efectivamente quieres saber lo que te van a costar las cosas porque dice sí sí muy bonito pero cuánto cuánto me cuesta y bueno pues la memoria donde así lo que da y sobre todo ahora que los precios son muy cambiantes pues porque cada vez cada 15 días tienes más rebaja y más rebaja pues bueno la verdad es que no te los puedes aprender de memoria efectivamente soraya llegan decíamos había llegado el invierno pero estos días también continúan las temperaturas bastante gélidas los termómetros decíamos que siguen desplomando si estamos hoy y mañana en aviso amarillo por esas bajas temperaturas hay algún abrigo que se venda más en los cortos los largos quizá hay algún estilo que son mucho más demandadas las prendas largas que las cortas te podría decir que se pueden vender diez largas por cada dos cortas más o menos o sea la proporción es importante que las cortas serían como un 20% sobre el total de las largas bueno pues porque la gente quiere ir bien abrigadita y luego para corto ya tenemos la primavera que hay prendas un poquito más cortas y así y bueno el punto se está vendiendo muy bien hemos trabajado toda la temporada del punto los conjuntos de punto que vamos a ver también alguno más y los pantalones de punto son muy calentitos y han tenido una aceptación una aceptación muy buena yo creo que son los dos puntos más importantes de la campaña las prendas de abrigo y el punto bueno pues a mí se me está haciendo la boca agua como se suele decir pero en este caso la vista también y vamos a comenzar ya a ver algunas de esas prendas las tenemos ahí en la pantalla en soraya además colores bueno a mí yo personalmente soy una apasionada del verde pues el verde la verdad sobre todo estos verdes un poquito más intensos la verdad es que son muy favorecedores y mezclados pues con colores claros con los crudos yo creo que bueno pues le da un toque todavía más más vivo y más y más alegre como ves hemos toda la campaña hemos ido insistiendo en el tono crudo en los tonos beige todos los tonos claros y bueno pues en rebajas no podía no podían faltar tampoco la verdad es que van quedando menos prendas pero no no podían faltar mira vemos por ejemplo en este caso estamos viendo la prenda la prenda larga el pantalón ese pantalón hablaríamos de 29 90 la esta trenca que está en este tono crudo pero también está el negro es muy abrigadita y bueno pues hablamos de 84 euros y la blusita que es muy mona quizás ahí se ve un poquito menos 19 90 que es un precio espectacular y es una blusa que luego nos vale también perfectamente pues para la para la primavera también los pelos de los cuellos ya ves que es que son muy bonitos y la verdad es que adornan muchísimo en las trencas aunque haya personas que les gusten menos en este caso ves tenemos la prenda corta esta prenda estamos hablando de 79 euros es un tejido con un poco de brillo es un tejido que parece como a tercio pelado pero no lo es la verdad es que este año ha habido unos tejidos en general muy bonitos diferentes y que y que se han trabajado muy bien y en cuanto al punto que hablábamos antes pues en la mesa en esa mesa hemos colocado varias prendas de punto y estamos hablando de prendas de 20 25 no llega a 30 euros ninguna de las que ninguna de las que estamos viendo en este momento te quiero decir que están ahora con las rebajas se quedan en unos precios fantásticos además vemos esa combinación tan bonita de colores incluso con los complementos que van todos a juego pues intentamos por lo menos los complementos tenerlos un poquito combinados con el resto de la con el resto de la ropa y con las colecciones pues bueno para que siempre al llevar las cosas un poquito combinadas siempre la verdad es que no sé se ve como más bonito todo y los detalles los detalles que son importantes de esa calidad que encontramos en guisán esas bueno pues esos acabados se ve que además las prendas de abrigo son calentitas que abrigan son prendas muy abrigaditas hay prendas un poquito más finas porque no todo el mundo quiere prenda tan gruesa pero en general son todas muy abrigaditas y de los tonos claros nos vamos ahora a los oscuros pues si el azul marino es un es un tono la verdad que es atemporal porque se vende bien en primavera verano se vende bien en otoño invierno bueno y en este caso pues hemos optado por poner por poner unas gamas de azules en este caso vemos un pantalón vaquero que nunca pueden faltar la verdad es que en invierno son un poco fríos pero no no pueden faltar se llevan mucho otra vez los pantalones con campana este en concreto su precio es 29 90 el suéter que lo que lo acompaña que es un suéter de rayas son 24 90 y en este caso hablamos del conjunto de punto que esto es un precio fantástico son 49 90 las dos piezas la la parte de arriba con su capucha y el pantalón súper abrigadito y bueno yo creo que para que para ser dos prendas no llega a 50 euros está está genial y además bueno muy cómoda y muy a la moda que estas estos conjuntos de punto los hemos visto mucho durante esta temporada la verdad es que a mí al principio de la temporada me daban un poco de respeto porque apostamos por ellos y teníamos una colección pues bastante grande y bueno pues han tenido una aceptación fantástica la gente ha optado mucho por por este tipo de conjuntos y como te decía antes los pantalones son súper calentitos y bueno pues van muy a gusto vemos ahora otra tonalidad soraya ahora cambiamos un poco más a quizá tonos beige tonos eso es estos tonos más más beige bueno pues son son tonos que todos los inviernos vienen y la verdad que al ser unos tonos neutros luego a la hora de combinarlos pues nos combina muy bien con casi todas las cosas los pantalones vamos viendo que la tendencia va hacia hacia la campana hacia el pantalón un poquito ancho en este caso uno de los pantalones vale 29 90 el otro 19 90 están muy bien está esta prenda que es una imitación a piel a piel vuelta bueno pues ya sube un poquito más porque lleva la parte de fuera y la parte de dentro son como si fuese doble tejido esa vale 99 90 y la chaquetita larga que vemos en el otro maniquí que está estupenda es una chaqueta muy chula que luego podemos aprovecharla muy bien en primavera pues hablamos de 39 90 que está también que está también muy bien y los suéter bueno en este caso pues tampoco es que se vean demasiado pero valen 14 con 90 son jerseys de de cuello alto tenemos también en cuello redondo en cuello pico jerseys de 14 90 pues bueno jersey fino pero pero que está muy bien y estas son prendas que me recuerdan también a la sección anterior en la que hablábamos de estos colores incluso un poco metalizados que brillaban efectivamente todo lo que sea brillos los tejidos con un poquito de brillo este año todas estas prendas de vinilo en concreto que es el que es el tejido la verdad es que están están gustando un montón y las estamos las estamos vendiendo la verdad que muy bien los colores bueno pues es un este tono es un verde aceite aproximado así y no llega a ser pistacho y si es un color que ha venido como más de última hora y si que está así que está gustando el vestido es una monada tiene tiene un colorido espectacular vale 39 con 90 que está que está muy bien la parquita que estábamos viendo 84 con 90 y luego tenemos toda la gama de pañuelos fulares hay una variedad grandísima de complementos las bufandas los pañuelos los fulares están entre los 9 y los 15 euros aproximadamente más de 15 euros no hay no hay ninguno las gorras los gorros los gorros de pelo todo este tipo de cosas para el pelo pues están entre los 9 y los 15 euros también te quiero decir que bueno pues ahora con las rebajas el dar un toque de color el dar un toque diferente los gorritos que nos abrigan un poco yo creo que que nos viene muy bien y cambiamos de nuevo cambiamos de tercio como se suele decir y vemos bueno seguimos viendo prendas muy abrigadas eso sí si las parcas la mayoría de ellas son son muy abrigadas porque ese tipo de parca más intermedia en soria tiene menos sentido a no ser que sea de alguna persona que es un poco más calurosa pero lo que necesitamos es prenda que realmente que realmente abrigue y bueno pues aquí vemos también tonos grises que este año también han gustado bastante son tirando aplateados pero no lo que es el plata fuerte y este tono gris igual está gustando para gente más mayor como para gente para gente más joven el negro que bueno el negro es fundamental los suéter que llevan los los maniquís hablamos de 24 90 esta parca negra que estamos viendo son 89 la larga es una prenda térmica y hablamos de 124 pero claro ya son tejidos un poco más especiales térmicos y que bueno pues no pesan absolutamente nada no tienen casi volumen pero proporcionan mucho calorcito entonces tampoco es una prenda tampoco es una prenda cara y todo lo que es las prendas que vamos a ver en la mesa pues bueno tenemos los jerseys aproximadamente vienen estando sobre los 29 una cosa así y los bolsos los bolsos también te voy a contar un poquito de precios estamos tenemos tres precios todos los bolsos 14 90 17 90 y 19 90 con lo cual te quiero decir que bueno no 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 hay no hay bolsos caros ahora y nos podemos dar ese como decíamos antes ese capricho pues porque es una cosa que a lo mejor no necesitamos pero nos hace gracia y al tener un precio bueno pues un poco más espectacular nos lo podemos permitir incluso hemos visto bolsos acolchados que se llevaron mucho también esta temporada si los bolsos acolchados el año pasado se empezaron a vender pero la verdad es que este año empezamos dijimos bueno como ya el año pasado hubo este año no vamos a arriesgar demasiado a traer muchos y la verdad es que hemos tenido que hacer repetición porque si han seguido teniendo una acogida estupenda bolsos y mochilas la plateada es la plateada es mochila en ese caso esa es de 19 90 y bueno pues luego hay muchas mallas por ejemplo como vemos la de cuadritos vienen estando sobre los 14 euros aproximadamente 12 90 depende depende un poquito de modelos las lisas las estampadas y ahí hay una colección de mallas espectacular lo que me encanta es que quizá vayamos a buscar una prenda pero nos encontramos todo el look de arriba abajo combinado eso es de lo que se trata de cuando nos compramos una cosa luego muchas veces no sabes con qué ponértela entonces sí es aconsejable aunque a veces bueno pues el presupuesto para comprar todo el look completo se nos complica un poco la cosa pero siempre las cosas por procurar que vayan combinadas con algo o con algo que tenemos o con comprarnos las ya combinadas con lo que tenemos porque siempre es el look final va a ser mucho mejor si las prendas van combinadas entre sí y es algo que nos cuesta no a veces también yo lo he visto quizá por experiencia propia también de cara a las rebajas que ves una prenda que te gusta y quizá no la puedes combinar bien o necesitas ese asesoramiento del que hablamos muchas veces que nos encontramos en guisán ahí es donde más entramos nosotros tú puedes dar una vuelta ves las rebajas ves una cosa que te gusta pero luego efectivamente te complica el decir y ahora con qué me pongo esto bueno pues ahí estamos nosotras para ver con qué podemos combinarlo con qué prenda nos va mejor y ver bueno pues ver qué talla si hay talla si no hay talla buscar las posibilidades que le podemos dar para sacarle a esa prenda el mayor partido posible porque lo que se trata es de ponernos una prenda lo más que podamos aprovecharla lo máximo posible pues bueno para sacarle un partido eso es pues ahora ya ha sido un auténtico placer como cada 15 días recibirte aquí en canal 9 al día para descubrir un poco más también de moda que siempre aprendemos sobre moda y tendencias de la mano de guisán que como saben ustedes nos asesora pues grandiosamente como son ellas grandiosas muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias a vosotros hasta la próxima semana dentro de 15 días en 15 días nos vemos muy buenas noches buenas noches a todos ustedes hacemos una pequeña pausa de publicidad no se vayan que enseguida seguimos aquí en canal 9 al día pero no se vayan que enseguida Gracias.